Bueno, acá estamos transmitiendo desde Base Esperanza, está saliendo al aire. Impresionante poder contactar con ustedes y bueno, saber cómo están. Siempre acá con algunos colegas de Mendoza charlamos sobre la Antártida, sobre la situación, sobre lo impresionante que sería estar ahí como están ustedes. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros de Mendoza recibimos mucho apoyo desde la LRA 36, es una comunidad que nos brinda mucho apoyo. Hay un grupo antártico de Mendoza que siempre nos está haciendo el aguante, digo yo, desde las redes sociales y cuando salimos para el mundo por onda corta. Sí, los radioaficionados, la verdad que nos siguen mucho. Nosotros tenemos, bueno, como sabrán, tenemos programas que salen a través de internet y de onda corta, que tratamos de hacer una vez por semana, más o menos, y después tenemos programas diarios que hacemos para la gente que está acá invernando en la Base Esperanza. Y salen para toda la comunidad. Claro, de la base. La comunidad está compuesta por 63 personas, paso a contar. Claro, hay que estar ahí también. Sí, igual se lleva bastante bien, ¿eh? Va, no sé, creo que la llevamos bastante bien. Hasta ahora no tuvimos clima demasiado extremo para lo que dicen los antárticos, que son nuestros maridos, que dicen, no, esto no es nada, esto no es nada, dicen. Ah, bien, bien, claro. Bueno, un poco me contacté con ustedes para... Yo soy parte de Giramundo TV, un canal de televisión comunitario acá de Mendoza, en Guaymachén. Tenemos también un alcance comunal, digamos, alrededor de unos 10 kilómetros a la redonda, es un canal de televisión digital abierta. Y, bueno, queríamos darle a conocer a la comunidad un poco el trabajo de ustedes allá, cómo están viviendo las exposiciones de cuarentena, teniendo en cuenta que el contexto en el que ustedes trabajan y viven es sumamente distinto al del continente. Y, bueno, que nos puedan contar, después nosotros vamos a usar esto para la televisión, pero que nos puedan contar ahora por la radio cómo están allá. Bueno, en relación a las medidas que se tomaron con respecto a la pandemia, nosotros acá tenemos, estamos aislados geográficamente, digamos. Si vienen, recibíamos durante el verano buques, turistas y demás, las medidas que se tomaron fue justamente no dejar que los turistas o la gente que viene de visita en los barcos baje a la base para evitar el contacto. Bueno, y con respecto, por ejemplo, a los vuelos que suelen haber desde Río Gallego hasta Marambio y de Marambio a la base, están suspendidos por ahora, más o menos hasta junio calculamos. Esas serían como las medidas que se tomaron. En la Antártida no hay casos del coronavirus, entonces el contacto entre nosotros es normal. Nos juntamos los sábados a comer pizzas toda la dotación, cada uno asiste a sus lugares de trabajo normalmente, los chicos tienen clases, han tenido entrevistas, han salido por videoconferencia los chicos con la escuela, con la gobernación de Tierra del Fuego, justamente por ser la única escuela dentro del país que sigue con actividad normal. Nosotros, dentro del aislamiento que tenemos geográfico, llevamos una vida normal, que es lo que siempre valoramos desde acá, el hecho de que podemos tener contacto con el otro, nos podemos juntar, nos damos un beso, nos abrazamos, podemos seguir compartiendo en comunidad normalmente. Qué bueno. Y desde la radio, ¿ustedes cómo están trabajando? ¿Cómo hacen los programas? Un poco también para contarle a los vecinos y las vecinas de Guaymayel lo que ustedes hacen desde ahí en particular en la radio. Bueno, nosotros trabajamos de lunes a viernes y transmitimos aproximadamente una hora, una hora y media para el personal acá de la base y hacemos juegos, pasamos la música que nos piden, leemos el horóscopo también, le agregamos ahí unos colores especiales que después ellos se quedan pensando a ver qué color es o qué es blanco perla, hacemos cosas así y tratamos de darles noticias curiosas. Es un poco más de entretenimiento, digamos. Tenemos dos tipos de programas, el que sale, como decía hoy temprano Eli, el que sale para la base todos los días y una vez a la semana este programa especial que tiene una temática especial, siempre con respecto, digamos, a la Antártida, algún tema antártico, que bueno, lleva un poquito más de producción, ese programa y que sale una vez a la semana. Y el otro más, el semanal, digamos, es más de entretenimiento para la gente de la base. Sí, la idea de los programas semanales es justamente, bueno, nosotros estamos, como decíamos, aislados geográficamente y por ahí se extraña un poco la familia. El hacer el trabajo diario de la gente que está acá un poco más ameno, que se diviertan, entre ellos se dedican temas, se mandan mensajes. La idea es hacer por lo menos la mañana un poquitito más llevadera y que tenga un toque de color, de humor, que sea distinta. Y en estos meses que se viene el clima más crudo, más frío, ustedes sostienen los mismos horarios de trabajo, las mismas rutinas diarias. Sí, eso igual va, por ahora seguimos igual, pero tal vez se modifique. Y que eso depende de la meteorología mucho. A partir de, ¿qué es? Junio, mayo, junio ya el sol empieza a ser, claro, muy pocas horas de luz. Trabajarse continúa trabajando, pero el horario calculamos que algo se va a modificar para aprovechar más las horas. La única excepción es cuando hay mucho viento, las horas de viento muy intensas. Que se hace lo que decimos lona, que no se sale porque es peligroso cuando ya pasan los 35, 40 nudos. Sí, hemos tenido hace una o dos semanas vientos de 170 kilómetros por hora, con ráfagas de 170, y es peligroso para que los niños así estén en la escuela, para andar caminando, la verdad que el viento te lleva. Y aparte porque todavía no hay mucha nieve, entonces nuestro suelo es todo rocas y vuelan. Las piedritas vuelan. Así que bueno, por seguridad nos quedamos en nuestras casas.